¡Qué hermoso día! Hace un tiempo atrás mi hijo padecía de asma, lo llevé a un doctor que le nebulizara. El doctor mandó al enfermero a ponerle una inyección. Terminando al enfermero a ponerle la inyección, mi hijo se agarra al corazón y dice, ¡Mami, ayúdame! En ese momento mi hijo se desmayó, empezó a agarrar color de muerto y yo empiezo a gritar, ¡Auxilio, auxilio, ayúdeme! ¡Mi hijo se está muriendo! ¡Por favor, ayúdenme a mi hijo! Corren los doctores y las enfermeras, veo que traen un tanque de oxígeno y yo empiezo, ¡Me están matando mi hijo! ¡Por favor, Auxilio, ayúdenme, hijo! Lo que hicieron fue sacarme de ese cuarto, allá fuera yo llorando, ¿qué puedo hacer? Empecé a llamar a algunos hermanos que me ayudaran a orar y yo digo, ¡Dios, tú me has dado un siervo tuyo, tú me has dado un regalo hermoso y es mi hijo! ¡Dale otra oportunidad de vida! Yo quiero decirles que para mí, una de las situaciones más terribles que he pasado, yo no sé qué situación usted está pasando, pero quiero decirles que el Salmo 91, versículo 2, dice, Él es nuestro refugio, Él nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. ¿En quién confía usted? Muchas veces confiamos en otras personas y le contamos la situación y lo que hacen es acabarnos de hundir, otros se refugian en el alcohol, en la drogadicción, en muchas cosas más. Pero yo quiero decirles que si usted se refugia en Jehová, Dios, Él es el único que nos puede ayudar, Él va a ser su refugio, Él le va a dar la fuerza para pasar lo que está pasando y un día usted pueda testificar como yo estoy testificando ahorita. Si usted está viendo esta cápsula, es porque Dios le dio otra oportunidad a mi hijo y Él es el que hace las cápsulas de fe y todo lo que usted ve en Koinonia Militia, porque Dios le dio una oportunidad más, es un gran siervo de Dios y yo le pido que usted pueda confiar en estos momentos difíciles en Dios. Él va a ser el que le va a dar fuerza, Él va a ser su refugio y todo va a salir bien y un día usted va a testificar. Dios le bendiga, tenga un hermoso día.